¡Hey! Muy buenas a todos gente, aquí Danielas de Play En un nuevo vídeo para el canal, esta vez de Minecraft Voy a subir un gameplay del nuevo modo de juego que hay Que se llama Master Effect Edition Mirad, o sea, que pasada A ver que te... ¡Oh, Dios mío! Está todo guapo, Dios ¡Qué guapo! ¿Qué es esto? Arena del alma Arcilla Vale Nosotros de toda la vida, ¿qué es esto? Cabeza de zombie, cabeza de espíritu ¡Ostras! ¡Qué guapo! ¡Dios mío! ¡Qué guapo! Vamos a coger... ¡Ostras! ¡Ostras! ¡Mirad, mirad, mirad! ¡Mirad, qué guapo! Me voy a armar con todo esto, ¿vale? Entonces, Dios Dios mío, bueno, miradme, miradme, o sea, Dios mío, qué pasada O sea, qué pasada O sea, qué pasada Mirad, qué puñetera pasada Bueno, 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 Dios ¡Qué muro! ¡Qué guapo, tío! Dios Es alucinante Alucinante O sea, lo estáis viendo, macho ¡Qué pasada, tío! Vamos a poner una espada Vamos a coger Vamos a crear un caballo Vamos a crear un caballo No, el caballo este Caballo, aquí Y vamos a coger Y vamos a coger Bueno, ya como ya sabéis todo Ya sabéis cómo se doma Vamos a coger también La silla de montar Bueno, como veréis Esto es el modo creativo, ¿vale? Porque esto es muy difícil Conseguir todo esto En el modo supervivencia Mira, un pastel Armadura de caballo De diamante Dios mío Tienes correas Muy guapo ¿No tienes aquí Una silla de montar? ¿No hay sillas de montar? Tienes que ver Uy, que no me he puesto A ver Bueno, yo tendría que estar aquí Las comidas Qué raro Ostras, Pedrín Dios mío Pero qué guapo Caballete, ¿no? Dios mío Qué guapo Vamos, caballito Mira tú Qué bueno Le tengo una correa Qué guapo tú Qué guapo Bueno Dios mío Bueno Vale, caballo Vamos a dejarle Suelto por ahí Dios mío Qué guapo O sea, lo estáis viendo Qué puñetera Pasada O sea, mirad Qué pasada El nuevo pack de textura El nuevo pack de textura Qué ganas de comprarlo Esto parece Star Wars No, el alfabeto va a aparecer aquí Que va el que va el que a Darth Vader Ostras, Pedrín Qué guapo Mira, mira, mira Mira, mira Mira, mira Mira, no cuenta Ostras Qué guapo Bueno, me he roto la puerta y sin querer Pero Bueno, como bueno Esto va a ser una nueva serie Voy a hacer de Minecraft Como ya os dije Pues que iba a subir videos de Minecraft Pues no sé No voy a romper cosas Porque yo no voy a romper Pues qué guapo, ¿no? Bueno Bueno, sé que muchos diréis Va, pero ¿Por qué lo rompes? Que está muy chulo Y eso Bueno, lo rompo Porque es que si no No puedo salir Entonces lo que quiero Es que veáis lo último Ya Dios mío O sea, esto es impresionante Impresionante O sea Los que tengáis Play 3 Os O sea Mirad Qué Vistas Vamos a ir ahora a eso Mirad qué vistas Vamos a caer aquí ¿Dónde está a caer? Ahí Vamos 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 Bien Y bueno Pues Hasta aquí el video de hoy Ya sabéis Dadle a like Suscribiros si no lo estáis Y venga Hasta luego Tchau Tchau Tchau